Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords y en este caso, gente, vamos a hablar sobre ese gran parche que se viene de cara a la primera temporada y es que aparte de las cosas que ya sabíamos y otras que se han ido filtrando, sobre todo en el mes de julio ya tenemos más adelantos de lo que está por venir para esta temporada número 1 estamos viendo ahora mismo la última publicación de Dota Underlords en Steam donde nos dice, próximamente en Dota Underlords hace unas semanas decíamos que las siguientes actualizaciones serían un poco más ligeras equilibrio errores como ya veníamos comentando, ¿no gente? sobre todo iban a servir para parchear cosas que no estaban funcionando como ellos creían y fixear esos errores, ¿vale? y corregir esos errores en el siguiente párrafo nos dicen que cuando algo no está funcionando al 100% de como lo han planeado obviamente hacen caso del feedback de la comunidad, ¿vale? de sus jugadores y tratan de corregirlo lo más rápido posible pero que su objetivo principal ahora mismo es la temporada 1 y sus características algunas de ellas ya las tendremos disponibles durante la temporada 0 es decir, ahora el periodo que estamos viviendo de esta Open Beta pero otras solo tendrán sentido con el paquete completo al principio de la primera temporada nos adelantan que tendremos un modo duos que van a introducir en una o dos semanas nuevo modo de juego que van a llamar duos aunque en realidad lo están llamando colegas de batalla pero duos suena más profesional y es una nueva forma de jugar cooperativamente Underlords con un amigo se trata de formar un grupo, ¿vale? gente formamos un equipo y luchamos contra otras tres parejas se puede jugar tanto en su versión casual como en su versión clasificatoria además también van a introducir los Underlords aquí sí que nos dicen dentro de unas semanas a diferencia del modo duos que nos decían en una o dos semanas y nos dicen que el equipo está realmente entusiasmado en esta característica los Underlords son una parte esencial del juego y creemos que añadirán una capa de diversión y estrategia a cada partida por si no lo sabíais, al igual que ya comenté en el vídeo en el que comentábamos esa lista de héroes filtrados, ¿vale? los Underlords van a ser personajes que van a interactuar con nuestro juego, ¿vale? y según se filtró, ¿vale? y pudieron encontrar dentro de la propia información del juego irán adquiriendo talentos o características a medida que los vayamos subiendo de nivel, ¿vale? cada dos niveles podremos elegir entre varias opciones para una característica de nuestro Underlord y así, aunque de momento solo vamos a tener para elegir entre los cuatro que ya conocemos personalizar nuestro Underlord y que sea diferente al de nuestros oponentes de todas formas, si mal no recuerdo, creo que salió también información de que el total de Underlords disponibles que íbamos a tener en el juego y van a ser un total de 10 porque creo que estaban ya hechos los perfiles de los personajes pero sí que no había ninguna imagen todavía sobre ellos pero bueno, de momento iríamos jugando con estos cuatro personajes que como ya veis, si no deciden cambiar nada la gente de Valve de estas características que se filtraron iremos personalizando a nuestro gusto con diferentes habilidades seguimos bajando, nuevas mejoras a la interfaz de usuario también está bien porque es un aspecto bonito, gente, y siempre suma para el juego y esto es muy importante, héroes y alianzas, ¿vale? por último, pronto introduciremos nuevos héroes y alianzas ojito al dato, porque sí que es cierto que en cuanto a los héroes, gente, ya lo sabíamos desde hace muchísimo tiempo, de hecho por ahí teníamos la lista que creo que había hasta 16 héroes filtrados entre los que teníamos a Chen, a Kling, el Darkseer, el Shaker, Riki, Spectre, Storm Spirit obviamente Sven, que lo está esperando muchísima gente y entre ellos Zeus, bueno, hasta un total de 16 héroes, gente ahora no recuerdo exactamente todos los que había filtrados pero sobre el tema de las alianzas, sí que no había nada fijo así que es algo que nos pilla más de sorpresa, a mí por lo menos y es que es algo que va a cambiar totalmente el meta del juego además, con la llegada de nuevos personajes más nuevas alianzas esto yo creo que va a acabar en montones de héroes de los que tenemos ahora, que van a ver aumentada la cantidad de alianzas a las que pertenecen al igual que ha pasado por ejemplo con el Sniper que recientemente se le ha metido a Belicosos, ¿vale? y ahora es un personaje, un héroe que corresponde a tres alianzas, creo que vamos a ver un montón de héroes del plantel actual que van a pertenecer también a tres alianzas para poder adaptar todos estos cambios que vienen para la temporada 1 con los nuevos héroes y las nuevas alianzas por último, aquí es donde normalmente pondríamos eso es todo, pero conociéndose a nosotros mismos y a nuestra comunidad podemos decir con bastante confianza que habrá cambios la temporada 1 es la actualización en la que nuestra beta se convierte en un juego completo así que es de esperar que características como el nuevo y mejorado pase de batalla, ¿vale? gente, el nuevo pase de batalla que se espera que sea de pago veremos con qué precio sale esperemos que no sea demasiado alto pero que va a incluir nuevas mejoras sobre todo al aspecto visual del juego imagino que traerá cosméticos para los héroes tanto de armaduras como de armas aspectos en general y ya sabemos que tienen creados por lo menos que se sepa tres tableros más del campo de batalla así que más tableros que estarán por venir seguramente para formar parte de este pase de batalla y por último vemos y otras cosas como el City Crawl hagan su debut allí, ¿vale? City Crawl modo sobre el que todavía no se ha dicho nada, ¿vale? pero que mucha gente está especulando así que ahora dejamos el apartado de información oficial y vamos al apartado de especulación, ¿vale? siguiendo los comentarios de Reddit yo mismo lo comenté en el directo que hicimos anoche que me esperaba que por el nombre que tiene este modo podría ser como una especie de modo de farmeo de modo PvE y efectivamente en Reddit hay mucha gente que tiene la misma forma de pensar que yo y también piensan que puede tratarse de un modo PvE de un modo como taberna de un modo de farmear misiones en el que vamos completando misiones y nos van dando recompensas que también pues puede ser para mejorar nuestro Underlord que pueden ser cosméticos para mejorar el aspecto de nuestros héroes pero sin dejar de lado que también sabemos desde Julio que Dota Underlords iba a disponer de un modo Turbo así que dejar esa opción abierta, ¿vale? no vaya a ser que el City Crawl no vaya a ser para nada un modo PvE aunque ya digo que tiene toda la pinta pero de momento no han confirmado nada y pudiera tratarse de este modo Turbo, ¿vale? que iba a ser más dinámico más acelerado que el modo normal de Dota Underlords de todas formas simplemente quería informar rápidamente de esto ya que ayer lo estuvimos viendo en el directo pero para toda la gente que no podéis pasar o por los directos en Twitch pues quería informar también a través de YouTube y completar esta información con algún que otro dato curioso así que nada gente esto es de momento todo lo que se sabe de cara a la primera temporada que vamos a tener cambios gordos que vamos a tener nuevos modos que vamos a tener los Underlords nuevos héroes nuevas alianzas un pase de batalla totalmente renovado y muchas mejoras en general en el juego espero como siempre que os haya gustado el vídeo que os haya sido de utilidad si estáis haciendo el vieja vuestro like que os agradezco un montonazo y suscribiros al canal gente si no queréis perderos nada relacionado con Dota Underlords también marcar la campanita porque si os suscribís al canal pero no marcáis la campanita nos llegarán las notificaciones de los vídeos de todas formas vale cualquier cosa que me queráis comentar que queráis sugerir o que queráis preguntarme ya sabéis que aparte de hacerlo aquí abajo en la caja de comentarios podéis hacerlo todas las noches a partir de las 23.00 hora española en los directos que ahí estoy en Twitch yugo con 3y barra baja tv donde estáis más que invitados a pasaros siempre que queráis dicho todo esto gente me despido un abrazo enorme y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!